Trampa y te sales tú solo, pues te caes al suelo. Yo creo que es lo mínimo, tío. Esos tres cambios en las trampas y Trampero se vuelve un killer muy fuerte. Y luego ya los otros addons, pues eso de poner más rápido las trampas, cosas así, ¿sabes? Algo que tuviese más lógica para... bajo mi punto de vista. Vamos a cerrar esto por acá. No sé si la he puesto muy lejos de la ventana, ¿eh? Uf. O sea, muy cerca, perdón. Buen mapa. La verdad. Vamos a trampear esto también por aquí, que aquí se suele loopear un montón. Esta zona de aquí... ¿Qué marcas, cabrón? Vale, la otra. ¿Veis? Ya me están tocando las trampas, pero por lo menos se joden. Que es lo importante, tío. Por lo menos que haga algo, ¿no? La puta trampa, no solo estar de decoración. Que para trezo ya tengo más cosas. Uy, este no puede salir de aquí ahora, ¿eh? Vamos a forzarle ahí la ventana, a ver. ¿No la ha visto, en serio? Vale, y la NEA me vio... O sea, que solamente he ido reparando, como mucho, los druides. Vale, podemos trampear esto hasta la muerte, ¿eh? Me caso. De hecho, debemos trampear esto hasta la muerte. Aquí la putada es que no voy a poder poner otra trampa igual, tío. Vamos a ponerla por aquí, por el lateral, ¿sabes? Vale, motores. Uno, dos y tres. De alguna forma hay que proteger estos de acá, ¿eh? Vale, ya van a rescatarle, por lo que veo. Pues la otra va a tocar, ¿eh? La pisa, la pisa, la pisa. ¡Oh! Vaya regate, le ha pegado la trampa, cabrón. Vale, frigid. Obviamente no va a saltar. El otro entra en fase, perfecto. Eso es bueno para mí. Vale, le han rescatado. Tenemos que ir a meter presión de una. Y a ese tío, si podemos, tumbarlo ya. Buenas, mi jefe, como estas. Perfecto. Si tiene DS, guay. Si no, está fuera. Fuera. ¿Qué pasa, Hazel? ¿Cómo están? Mamadísimo. Vamos, ese bombonazo. Ese licor de limón. No tiene nada aquí, ¿eh? Bueno, ahí sí tiene un palet, tú. Nada más ha perdido el Dwight, entonces. ¿Tienes otro palet por aquí, Nea? No. Tienes el de allí que está tirado, pero no... Un poco vale. Hostia, vaya hit peruano raro. Pero ha hecho también algo raro el juego, ¿eh? Porque la he visto como avanzar demasiado hacia adelante. No sé si a vosotros os ha dado también la misma impresión que a mí. Pero la he visto como teletransportarse un poco. La partida está mierda. Vale. Tenemos que ver ese motor de allá. Bueno, aunque ya me puedo mover un poquito más, ¿eh? Aquí está el otro. Vamos a joderle. Joderle, hemos pillado el motor al 99, ¿no? Como quien dice, cabrón. Se va hacia el Shack. Vamos a trampear la parte de esta de acá. Vale. Van a ir a curarse al Boondótem. Quiero ver dónde está el Boondótem. Allá. Vale, me imaginaba que estaba por esa zona de la esquina. Vale. Y aquí ya no tiene nada. Que es la zona de antes. Lo metemos por acá para meterle la presión. Tiene la ventana. El otro está por allí entretenido con la trampa. No la escucho ni nada, tío. ¿Dónde cojones está, colega? Claro, el extraoficial. De... De la per... Perfecto. O sea, la voluntad de hierro que te pone del 100% durante el primer minuto. He jugado. Vale. Vamos a reactivar todo el temario. El otro está inútil allí al fondo. Aquí este ha tocado un poquito este motor. Vamos a trampear esto también. Está adentro, eh. Me ha tirado el Dwight. Cuidado, eh, Dwight. Que me asusto. Vale. Ahí va el coleguita. Y está herido, obviamente, por haber quitado una trampa. ¿Sabes? Es que al final darle fuerza a las trampas, tío, es la clave. Es que es la puta clave. Porque si no le das fuerza a las trampas, estás jodido, macho. Estás puto jodido, tío. Puy, aquí le he cagado, ¿no? Hacer la vuelta esta. Sí. Bueno. Nosotros tampoco es que haya podido hacer mucho más. Claro que sí. Equilibrado. Como Thanos. La balanza. Vamos a meter a este engancho. Que el otro no sé dónde cojones está ahora. El Dwight ha dicho, pues un abrazo, ¿no? Ahí está el boom dotem. Ahora lo quitamos. Y nos sacamos unos puntitos y buscamos al otro que estará por ahí perdido y ya está. Es que es lo poco que le falta a Trampero para ser un muy buen killer, tío. Que las trampas hagan algo. Tú me quitas la trampa, te haces una herida. ¿Sabes? Gracias a eso es por lo que las partidas están yendo mejor, ¿eh? Por ese addon realmente. Porque cada vez que uno de los sanos toca la trampa... Claro. Ya se la piensa tres veces, ¿no? Como en plan, joder, tío. Ahora no puedo... No puedo ir yo porque estoy herido. ¿Sabes? Ya no puedo vacilar al killer. Nada, están muy bien estos addons. El combo este es muy fuerte. Sí que es cierto que el morado no nos está sirviendo de mucho. Me refiero porque no están cayendo en la trampa y soltándose y cayendo al suelo. Pero como remanente, ¿no? Por si acaso, tío. Por si acaso. Me lo guardo por si acaso. Porque luego te lo quitas y a la mínima te sale... Te sale un tío que cae y se suelta solo. Y tú, joder, macho. Leo, muchísimas gracias, bombón. Dead by campers. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Si soy el trampero, ¿sabes? ¡Hostia, Haddonfield, chaval! De locos. De locos, de locos, de locos. Pues ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Por lo menos trampear esto, sí o sí. Voy a meter una aquí, ¿eh? En plan hijoputa, tío. Tres de hijo de puta, literal. ¿The fuck? Joder, ¿y por qué no he puesto una en la ventana? Si no... Caí ahí, tío. ¿De dónde coño están? La voy a perseguir porque me lleva hacia el motor. O sea, que me interesa la vaina. No, no, al motor, al motor. Coño, vaya a esa, ¿no? Que se ha hecho ahí. No entiendo, no entiendo nada, pero vale. Bueno, al menos ya cae. No escucho. O sea, este motor no está. Están en el de la izquierda del fondo, por ahí. Por allá. Vamos a meterle aquí en medio de la calle. Ah, no, sí, sí que están aquí. Coño, no lo escuchaba. Y está hecho el motor, de hecho. Pues están reparándolo entre dos, mínimo. Y a la velocidad que va el killer, llevando al sur, Luis, pues un abrazo. Ahí está. Sorpresa, hija de la chingada. Me la ha rescatado en la cara un poquito. Pero bueno, vamos a hacer algo permisivos. Voy a meterla ahí. No sé si me tanquean. Estoy jodido, ¿no? No, no están aquí. Creo que están reparando dentro de la casa. Porque hubo una explosión, pero eso fue sobrecarga, ¿verdad? Seguramente. Vale, dos al fondo, a la derecha. Perfecto. Están reparando la... Dentro de la casa también. Pues ya se ha metido este. Vale, ahí tengo a este. Y aquí tengo a esta, que es la del sprint boost. Bien jugado. Súper útil, la verdad. Voy a agarrar esto. ¿Y eso significa? ¿Que tengo que meterte más tu lado o no? Geisel, putazo. Bueno, a la otra la han rescatado una semana después, me han dicho, ¿no? Vea aquí la nea. Esta va a hacer la de la ventana, pero no va a poder hacer luego la otra, claro. Pues espérate la mech. Mierda, se curó, tío. Se metió el puto botiquín. Ah, qué cagada, cabrón. El otro la han rescatado súper bien. Ya la han curado y todo. ¿Qué coño hace? Me he quedado un poco... Vale, ok. Mierda, tío. Me he parado con el puto coche. Se ha quedado ahí behavior el coche de los cojones. Vale, tengo que darle este lado, ¿eh? Para que se vaya hacia el otro lado de la calle. Que es donde me interesa que juegue. ¿Uy, la trampa random? Uy. La trampa random, tú. ¡Uh! No me robes, ¿eh? Por favor. Han pedado todos los motores. ¡Oh! Mierda. La puta madre chingada, cabrón. Joder, ¿y esta de dónde cojones sale, tío? Buah, estoy jodido ahora, ¿eh? No puedo continuarla, esta. Este puto rescate de flash de mierda, tío. ¿Qué coño está el puto motor? Ah, que está abajo. Joder, de tiempo que estoy perdiendo ahora mismo, tío. Una buena tula. Eso es lo que te debo. Voy a poner esta mierda aquí. La otra gilipollas, la enfermera de los cojones, tío. No sé dónde pollas está metida. Pero vaya cagada me ha hecho hacer ahí, tío. Está jerao. ¡Eis! ¡No! ¡La trampa, tío! ¿Por qué nadie entra por el puto arbusto ese? Siempre paso yo por ahí de survi. ¿Qué pasa? ¿Que soy el único gilipollas que siempre pasa por ahí? Me he jugado, ¿veis? ¡Hola, tío! ¡Qué putada, cabrón! ¡Qué rápido ha saltado! Vamos a hacer aquí el salto triple este. Y vale de frente. ¡Joder, tío! ¡Qué bien están cazando las putas estructuras, macho! Te veo la sombra, coño. ¡Hace de putas explosiones confetis de los cojones! ¡Hostias, tío! Sale de una ventana y le sale un pallet, coño. Tienen que estar reparando dentro... Vale, uno está allí. Otro está dentro de la casa, seguro. Y el Ace estaba ahí reparando. Entonces, recalculemos ruta. No tengo ni puta idea. Vale, motor del fondo. La Meg Thomas. Aquí alguien ha tocado esto. La ha desaparecido aquí, tío. ¿Yo estoy gilipollas o no me estoy enterando de la película? Pues no tenía que haber dejado que me reparase en ese motor, ¿eh? Porque ahora me va a caer el del fondo también. Va a ser esto espectacular, vamos. Tengo que tunelar a alguien ya, ¿eh? Este motor, tío. Me lo han hecho en la puta cara, hermano. Qué suerte tenéis, de verdad. No os puede pasar como a mí cuando voy de killer, tío. O sea, de surbi. Que justo el puto killer aparece de mi lado. Cuando estoy al 99% y digo, ¡buah! Pues ya no puedo repararlo, tío. Qué puta suerte, coño. A ver si he pisado la trampa. Toma, gilipollas. A ver que no aparezca la otra haciendo milagros con la puta flashlight de los huevos. Vaya tela, tío. La cegada de la otra ha sido un puto milagro en la partida esta. Les ha dado una fuerza que no estaba escrita. Tengo que parar esto. Tengo que ir a visitar los otros motores que están en el puto Mordor. Tapa demasiado grande esto, tío. Puto Hagonfield de los cojones. Vale, ahí nada. ¡Tío! De verdad, cabrón. Es que encima ni siquiera pisan las putas trampas estas de acá. Un puto motor me queda. Y tienen el otro súper avanzado. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Ve a perder contra esta mierda de gente que no sabe ni jugar? Me parece deprimente, tío. La otra piso la trampa ahora, ¿sabes? Hay uno abajo, tío. Hay uno abajo reparando, ¿no? ¿Abajo o fuera? Está aquí abajo, sí. Me cago en su puta madre. Vale, y el otro está aquí. Y la otra, pues, estará metida en la casa, claro. Si es la mectomas, esa lleva cinco horas ahí, ¿sabes? Mírala. Me cago en la puta, tío. Hay que jugarlo súper bien esto ahora, ¿eh? Mírala. A la zorrupia de mierda ahí. O a la nea esa la tengo que echar, tío. Sí o sí, ¿eh? Hay que echarla de alguna forma. Lo que pasa es que la otra hija de puta la va a curar ahora. Tengo que cerrar ese motor, las dos entradas que tiene. Y rezar, tío. Ya están abajo, cabrón. ¿Cómo coño están abajo ya? Hostia, soy gilipollas, tú. No me das cuenta. Pensando en otra cosa. A ver, esto. Ah, coño, tío. Y puedes salir de aquí sin ningún problema. Me cago en mi puta madre, colega. Siempre igual, coño. Vale, esta me interesa. Porque si la matamos ahora, sería lo mejor del mundo, tío. Dime que saltas. Perfecto. Sí, sí, sí. Ven a cegarme tú, hija de puta. Ven a cegarme, corre. Pasa por ahí. Chuparla. Esta para su puta casa. Ahora, ¿me tomas para allá? Cuidado, ¿eh? Uy, la mech. Tiene esto muy avanzado. Aquí está, guarra. Salta, salta. ¡Tío! Pero qué puto robo, tío. Qué puto robo, cabrón. Qué puto robo, hermano. Pero si estaba en la puta trampa metida. De verdad. Pero qué mierda es esta. Pero qué robo, cabrón. Pero es que eso es ahora mismo la partida para mí, tío. Ese cuelgue, ¿sabes? Qué puto robo, cabrón. Si es que yo lo he hecho bien. Toma, jodete, hija de puta. Vente conmigo. Vale, probablemente se vayan a forzar el motor del fondo de la casa. Ya que es el que está más avanzado. El otro está quitando todas las trampas. Espero que en este tiempo al menos me haya dado tiempo a que se baje algo. Ese está aquí, si lo sé. Vale, está muerto el motor. Ahora que he listo. Vale. Eso está petando también. Hay que trampear esto. Y mandarla a la mierda, esta. Qué trampanquita. Vale, esta se me muere aquí ya. El motor lo voy a dejar así como está, que está bajito. No sé si estaba la meja ahí, ¿eh? Creo que sí. Sí, tío. Este lo he visto aquí. Joder. Este me va a dar el porculo aquí con el pale de mierda de esta. Chuparla, guarro. Es que la meja, tío. Como lleva la skin negra. He visto algo negro moverse, pero no sabía si era ella o no. Eso es lo que tenéis que hacer de surbi. Siempre llevar ropa negra, tío. La ropa negra es la puta clave. Vale, la herida es la que está tocando las trampas. Guay. Probablemente alguien haya bajado. Están los dos reparando. Madre de tu como avanzan los motores, cabrón. Hija de puta. Vamos a echarla ya a tomar por culo, tú. Vale, la otra fue la que rescató. Esta es la que está aquí. Va a hacer el salto de ventana. ¿Qué hace la loca, tío? Súper interesante. Chuparla. Vale, el más avanzado era el de aquí abajo. Así que guay. Sigue estando puesto, ¿vale? El motor este ya está jodido, pero no me fío del que está ahí en la casa. Madre mía, vaya partida, colega. Puto jadón, fil de mierda. A los dos saca. Uno salta, al otro no. Eso es. Y tú eres el que se ha quedado jodido, macho. Ah, el sprint boost. Vale. Hay que volver a la casa. Tío, el puto este tiene... Encima ha retrasado el pobre. O sea, ha caído en la trampa random, ¿sabes? Joder. Vale. ¿Se ha soltado solo? Tiene pinta de ser. ¿Ves cómo no tenía que haber cambiado el addon, cabrón? Ahora, por cambiar el addon, me ha jodido el juego. ¿Cómo? Voy a poner esta trampa aquí, tío. A ver si se pudren ya con la puta casa esta de los cojones. No, esta la voy a dejar puesta porque están echando ahí en la maratón del motor, tío. Y no me fío un pelo. Me gustaría que se muriese alguien en esta partida, si puede ser, ¿eh? Estoy esperando. Coño, hace el puto pesado esto de los cojones, tío. Madre mía, qué pesado el pavo este, colega. Eres muy pesado, tío. Eres lo más pesado que ha visto su puta madre en vivo. Cuidado que se te ha abierto, ¿eh? Ah, no me acordaba de lado, cabrón. Para tu puta casa. Pesado, 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 pesado y pesado que eres, tío. Muérete ya, pesado. Dios mío, parece el puto chino este de la sal con el catar, tío. Queriendo tocar la copa. Que eres muy pesado que te estés quieto, coño. Tomar por culo ya. A ver, estas tenían una de las dos, ¿eh? El demuestra lo que reparas, ¿eh? Aquí está. Motor hecho. ¿Por qué no puedo patearlo? Ah, porque esta está aquí. Espera, ya, pesado. Queriendo una pesada, tú también. Puto pesado. Que eres un puto pesado. Que eres un puto pesado. Peso de los cojones. Te demora ya, doño. Y ahora contigo yo ya no sé qué hacer, claro. Porque... Aquí no hay ganchos. Puta pesada de los cojones, tío. Yo quiero el de Wesker. El Wesker mamadísimo. La residencia de Lamaoka. No, tía. Uf. Para ver cómo está esto montado, tío. Vamos a cerrar caminos. Esto luego es un puto laberinto, colega. No sé si poner trampas en la ventana, porque luego no funcionan, tío. Vale, esto lo vamos a dejar así, tal cual, ¿eh? Y yo me voy a marchar ya echando hostia, que me van a reparar a todos los motores y no. Por la cara. Nada por acá. Casa de chapa, ¿verdad? No, aquí. Vale, esto eran dos. ¿Qué hace el Adam que te pego, eh? Aquí está el otro pesado. Siempre hay un pesado en la partida, coño. No, balance landing. Vale, y los otros están ahí metidos, entonces. No. Sí. No se escuchan una mierda los motores, tío. Vaya cagada, colega. Vale, el otro ha vuelto a reparar el motor, ¿verdad? Bueno, y este quiere jugar aquí en el palet de su primo, ¿no? Buena cegadora. No sé por qué no te puedo agarrar. Si lo atrapamos aquí no está tan mal, ¿no? Este área. Solo tenía un palet al lado. O sea, quedé locos. Esto, dámelo. Vamos a meter esto acá. Uno, dos. Bueno, a Thrillen no gano nada, ¿eh? Aquí. La trampa hay que agarrarla. Bueno, tú nelear al Adam. ¿Hola? Tú nelear al Adam. Para nada, gente. Para nada. Bueno, por favor. ¿Pero quién pensáis que soy yo? ¿Tan mala gente? ¿Me pensáis que iba a ser? No, no. Yo estoy yendo en esta dirección. Y él se está cruzando en mi camino. Son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. Él, como podéis ver, yo iba a patear el palet y él se ha metido en medio. Nada, nada, deja. Da igual el Adam. Está bien así. Yo no tengo la culpa de él que se haya metido. Esta la voy a dejar ahí puesta, ¿eh? O sea, se ha nacido bastante bien la trampa. Buena ubicación. Hostias tú, espérate. Me la terminan. Joder, puta. El Leon, tío. Mamarracho, ven aquí. Mamarracho, ven aquí. No hay palet, ¿eh? Ahí. Estás jodido, hermano. Mierda. No lo partí, es verdad. Instru. Tienes razón. Mamá huevo. Veníte, guacho. Joder, ya podías haber ido por la derecha, cabrón. Quita, coño. ¿Me vas a reparar a mí el motor en la puta cara? Gilipollas. Cuidado, ¿eh? Porque estamos distrayendo mucho los motores y seguro que uno de estos dos está a punto también. No, ese está chispeando. Lo acabo de ver. Vale. Vamos a meter esto aquí. Que no lo vea ni su puta madre. Vamos a ver este. Joder, tío. Ha de repararme en la puta cara los motores. Gilipollas. Qué rabia, cabrón. Bueno, la mamarracha esta se viene para el basement. Tomar por culo. El problema es que tengo todos los motores por ahí avanzados, tío. Bueno, tampoco tanto. Uno mínimo está reparando ahora, claro. Puedo aguantar estos tres motores, ¿verdad? Si llego, sí. Voy a coger esto. Alá, ha quitado el bill. Pues ha herido. Al bill aquí. Amarracho, ven aquí. Mierda, le he dado al lado bueno. Soy gilipollas. Pues espérate que el bill tampoco es que sea mucho más listo, ¿sabes? Bueno, a lo mejor sí. Nah. Infravaluado. ¡Que te mueras ya, gilipollas! No te quitan salir de la puta trampa, coño. ¡Pesado! La virgen, el bill de los huevos. Van a reparar el motor ese del fondo, seguro. ¿Qué va a ser el Adam? Pues estoy llegando a los putos motores por milagro, tío. ¡Me cago en tu puta madre, tío! No me lo puedo creer, de verdad. Salta a la ventana, cabrón. No salta a la ventana. Me cago en vuestra puta madre, tío. Os están regalando la puta partida con los regalos estos de los motores, tío. O sea, no me lo puedo yo creer. A ver ahora por dónde... Sí, sí, puede salir, sí. Estaba muerto el hijo de puta, ¿no? Vale. No sé, el otro motor está hecho, seguro. ¡Va de mierda de survival, tío! ¿Y cómo reparan, coño? ¡Vaya puta bestialidad, cabrón! Me voy a ir a ese motor de uno, ¿sabes? O sea... Me lo están haciendo en el puto, cico. Vale, no está avanzado y encima te he escuchado, cojonudo. El otro recorriendo el mapa por el borde, ¿sabes? Y el otro suicidándose. Apoteósico. ¡Va de mierda! Pero qué mierda de Deathheart has tirado, hermano. Y encima te lo han validado, cabrón. O sea, ¿le he visto el Deathheart, tú? ¿Trampa? Vale. ¿Le he visto el Deathheart? Si es 0,5 segundos, el Deathheart se le ha durado 1,5, cabrón. La madre que lo parió. Claro, eso es lo que yo he pensado, Dentar. Pero es buen lag, tío. Vamos a chupar la guarra. Pues se tenía que haber caído al piso, ¿sabes? Al terminar la animación. En plan ahí, resbalado. Vale. Vicaripool. Hay que meterle hostia a esto, ¿eh? Uy, el Bill. Uy, el Bill. Y el Leon. Claro, ya tengo a los dos encontrados. A los dos románticos. No hay cosa que más rabia me dé en este juego, tío. Y me reparen los motores en la cara, cabrón. Gané el Bill y el otro aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y este juega súper seguro, tío. Estoy viendo al viejo mierda que está aquí. A ver qué hace el viejo. Tienes una trampa ahí en el palet, ¿eh? Ten cuidado. ¿No te gustan los palets esos, Bill o qué? Coño, la puta madre. Me van a robar el hit, hostia. Pero qué cojones hace el viejo, tío. Que no me entero. Uy, viejo. Que se vea el palet, corre. No, sí, te digo yo que es el puto retraso. Y el otro es medio gilipo, ya también. Por lo que veo. Qué bien, ¿eh? Pues esto sí que ha sido un ruseo. De partida, tío. Madre mía, chaval, los motores. Pero este ruseo es normal, ¿sabes? Porque van a la velocidad obvia. A lo que uno espera que le reparen los motores. Pero veis, yo tenía el cálculo del motor en la cabeza y sabía que justo lo iban a hacer. Aunque llegaba, pues eso, cuatro segunditos tarde o una cosa así por el estilo, ¿no? Pero el cálculo lo tengo. Lo que pasa es que tú no me puedes hacer un motor y decir, no, es que ese motor me lo han hecho entre tres. Y veo que uno está en una punta, el otro en la otra punta y el otro ahí reparando solo. Y digo, ¿tres de qué? Eso no me lo creo. Pero veis, los cálculos... Yo llevo el cálculo de la partida en mi cabeza. Y sé lo que puede durar un motor. Pero claro, lo que no puedo calcular es cuando hay un cheater y te está reparando el motor como si fuesen tres personas. ¡De putos locos! La décima puta partida del trampero consecutiva. La bestia, el depredador. El petador de anos. ¿Eh? ¿Quién decía que trampero era una mierda? ¡Contra todos! Buenas partidas, macho. Pero hostia, vaya presión de motor, cabrón. Esta sí que era... Era buena partida, ¿eh? Muy buena partida, coño.